hola qué tal y bienvenidos a mi canal de youtube yo soy andy y en este vídeo vamos a hacer un blog de estadio juega el hoffnán contra el leverkus va a ser un partidazo la semana pasada hice ya un blog mi primer blog lo pueden ver acá fue el stuttgart contra el volksburg hoy mi segundo blog de estadio así que estén atentos ya estamos en el parking acá y ahora empezamos vamos como ven el sponsor de hoffenheim SAP y SAP SAP el dueño se llama Dietma Hopp y Dietma Hopp es el dueño también del club y lo subió desde la tercera liga a la primera es un pueblo de 2000 habitantes solo juegan acá en Sinsheim la ciudad que está al lado tampoco no es una ciudad grande pero el pueblo está pegado acá si quieren verlo vean en google maps que está pegado el pueblo al lado acá ya se están calentando los jugadores acá en blanco hoffnán y acá en rojo en Leverkusen 19 80 oibeta 19 o no hemos vuelto un mes 19 o clara 20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos ¡Gracias! Entran los jugadores al campo Empieza el partido entre Hoffenheim y Leverkusen Hoffenheim en azul y Leverkusen en blanco La formación de Hoffenheim, Bauman en el arco Dos locales con Bosch y Ford con laterales round, que está ahí a la izquierda que recibe ahora la pelota a la derecha acá, Kaderábek de República Checa en el medio campo con Samasecu ahí en el medio con Stieler y Badgarna y adelante con tres delanteros Rüiter Kramaric y Dabur 4-3-3 para los jugadores Karetsky en el arco juegan un 4-2-3-1 con Tapsová y Ita centrales a la derecha Kozounou a la izquierda el ecuatoriano pierde hincapié ahí lo vemos el doble pivote Andrich y el chileno el doble pivote Andrich y el chileno el taranguis que lo vemos acá acá el brasilero Paolinho con el número 7 por la derecha vemos a Diaby el francés jugadorazo a Smul que vino de Zenit con el 9 y adelante la estrella Patrick Checo para los 21 minutos jugando sigue 0-0 el partido pero bien no hubo claras acciones de gol pero bueno con esta clase de jugadores que tenemos acá vamos a ver seguro buenas acciones recordamos que el Hoffman ahí está, ahí está, ahí está, ahí está a Francia el Unión unión no 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 ¡Gracias! 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 Ahora caen los goles, no pasaba nada el partido y ahora ya tres goles. ¡Gracias! Centro a la derecha de Kaderabe, en el medio Baumgartner. ¡Gracias! 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 No empieza el segundo tiempo. Sigue 2 a 1 el partido para Hoffman. ¡Gracias! ¡Nicheros! ¡Ahh bed integrity! ¡Ahh beste Robス! de la selección y el otro argentino se quiera el palacio 20 mil aficionados en el estadio hoy entran 30 mil acá se pone emocionante se pone emocionante el partido bueno como saben el tercero tiene que ganar para tener chances pero tendría que ganar para asegurarla dos a tres que está pasando acá en pocos minutos da vuelta el partido y la estrella ahí está patrick six pone el doblete una asistencia increíble este hombre no 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 Al final hicieron un gran partido y se merecieron en el partido con 2 a 4, pero sobre todo gracias a la estrella Patrick Schick, qué jugadorazo, qué jugadorazo Patrick Schick. Empezamos con el análisis del partido Hoffenheim contra Leverkusen que terminó 2 a 4. En los primeros minutos no pasó mucho en el partido, pero cuando cayó el primer gol, error del joven ecuatoriano Incapié y Baumgartner se burcó las pelotas, la robó, hizo un paso en medio y Rutter, el joven francés, hizo el 1 a 0. Ahí se abrió un poco el partido y ahí empezó a haber también más chances. Después Incapié hizo bien su error, corrigió su error, digamos, hizo una buena pelota al espacio para David, que hizo el centro a Schick y empató el partido del Checo, que está en una forma impresionante esta temporada, su mejor temporada en su carrera. Pero después el Hoffenheim hizo el 2 a 1, un centro por la derecha de Kaderabek y Baumgartner de cabeza en el segundo palo llegó, hizo el 2 a 1 para Hoffenheim, que se fue al entretiempo ganando el partido. Hubo un cambio en el entretiempo, salió Incapié en el ecuatoriano, en los dos goles no estaba bien, lo tuvo que sacar el entrenador, pero igual está haciendo una buena temporada de Incapié, va a ser el futuro de Leverkusen. Vamos a ver mucho todavía y escucharle él. En el segundo tiempo llegó después el empate en el 73 de Leverkusen que estaba apretando. Buena acción, adelante el área, pase de Schick, asistencia para David, que hace el empate 2 a 2. Y solo 3 minutos después, solo 3 minutos después, Schick con el doblete, 2 a 3. En 3 minutos el Leverkusen da vuelta al partido, increíble. Se quedó un poco shockeado el Hoffenheim, al final trató de hacer presión, pero en el último minuto hizo un error en la defensa. Y Luquitas Alario, el argentino, que entró en el segundo tiempo, también como Ezequiel Palacio, los dos argentinos, los dos de la selección. Luquitas Alario robó la pelota en la defensa y de contra 2 a 4 para Leverkusen, que se clasifica para la próxima Champions League. Está tercero, el Hoffenheim pierde todas sus esperanzas para Europa la próxima temporada, ni Conference League ni Europa League. Así que Hoffenheim-Leverkusen 2 a 4, un partidazo, muchos goles, muy atractivo el partido. Bueno, ese fue el partido y ese fue mi blog, espero que les haya gustado. Escriban en los comentarios cada vez que pueda mejorar algo y ahí nos vemos. Un abrazo a todos. Chau, chau.